hola qué tal ya estamos en la cocina de mini y esta vez se me antojan unas ricas paletas de fresas con crema así que vamos a comenzar lo que vamos a necesitar va a ser un queso crema yo compré este de la marca horrera voy a necesitar un poquito un poquito de grenetina si ven no es tanta ahorita la vamos a hidratar fresas las vamos a lavar y a picar por favor vamos a necesitar una leche condensada una leche evaporada y agua la necesaria así que vamos a comenzar y por supuesto nuestros moldes ustedes van a decidir qué tipo de molde vamos a poner agua fría vamos a agregar la grenetina vamos a revolver y la vamos a dejar reposar y ya que veamos que se hizo como una especie de chupón de plástico la vamos a meter al horno 15 segundos la sacamos revolvemos otros 15 minutos o igual ponemos agua caliente directo en la estufa y agregamos la grenetina pero cuando ya esté como chupón yo la voy a poner directo a en agua caliente para más fácil vamos a partir nuestras fresas del tamaño que ustedes decidan ya que reposó nuestra grenetina y se hizo como chupón como un chupón de plástico de mamila la vamos a empezar a agregar a agua caliente meneen bien por favor y vamos a reservar para licuarla con los demás ingredientes vamos a esperar a que se enfríe por favor vamos a agregar la leche condensada la leche evaporada bueno agregué primero la leche evaporada ahora la leche condensada y ahora el queso crema a la licuadora vamos a agregar todos los ingredientes ahora nuestra grenetina hidratada vamos a licuar perfectamente ya que licuamos vamos a agregar a nuestros moldes hasta la mitad para poder empezar a agregarle la fresa picada ya agregamos hasta la mitad del molde vamos a empezar a introducir nuestras fresas por favor ya que se las pusimos vamos a terminar de llenar el molde para meterlas al congelador si no tienen molde para paleta lo vamos a hacer en vasitos desechables ya saben el chiste es a irnos acomodando pero esta vez vamos a ponerles fresa hasta abajo y le vamos a agregar hasta la mitad un poco de mezcla y volvemos a agregarle fresa picada así vamos a hacer con todo ya saben directo al congelador ahora sí no nos queda más que esperar a que se hagan paletita pero recuerden que las del vaso desechable debemos de esperar aproximadamente unos 10 minutos en que se ponga un poco firme para poder introducir el palito de madera vamos a introducir los palitos miren ya quedan firmes si ven ya quedan firmes los palitos de madera eso si ustedes quieren que queden en medio también pueden quedar del lado eso es opcional si quedan del lado los ponen desde un principio que meten el vasito ahora sí vamos a dejarlos toda la noche y mañana vemos qué tal recuerden que lo que les dije si la hacen en vasito introduzcan lo hasta la mitad en agua fría para desprenderlo del vaso miren nada más se congelaron bastante bien la fresita está presente ahora vamos a probarla de verdad de verdad sin mentirles se las recomiendo están lo que les sigue de deliciosa háganlas en casa dejen de gastar en las paleterías yo creo que con lo que van a comprar sus paletitas pueden comprar los ingredientes cuando son bastantes en la familia por lo menos unas seis personas en la familia comprar seis paletas de crema con fresas les aseguro que les alcanzan para los ingredientes y se van a comer hasta doble paleta de verdad que están exquisitas inténtenlo en casa ofrézcanle estas paletas a la familia a sus pequeños y quedarán fascinados no me queda más que agradecer que continúen en la cocina de mimi y espero que se estén suscribiendo que les gusten los vídeos y no se les olvide darle clic a la campanita igual quiero agradecerle a la gente de facebook que también me sigue en mi página de la cocina de mimi a gracias a sus like a sus comentarios todos los comentarios son bien recibidos sean buenos o sean malos porque con los malos es como vamos creciendo que tengan un excelente día